Nublado, lloviznas ocasionales, además de un ambiente muy caluroso y vientos moderados a fuertes en el territorio nicaragüense, es parte de las condiciones del clima brindadas por meteorólogos del INETER que agregan que en la zona occidental se espera que las altas temperaturas alcancen hasta los 40 grados Celsius generando calor. Estas temperaturas se mantendrán durante el resto de la semana. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, un frente frío se desplaza hacia el Golfo de México, sin embargo, un anticiclón afecta a Centroamérica y México, evitando que se puedan percibir efectos del frente frío. En cambio, se generan altas temperaturas. Mantenemos siempre el ambiente caluroso debido a las altas presiones que están afectando Centroamérica, generando altas temperaturas como también fuertes ráfagas de vientos ocasionales que se están presentando en el territorio y manteniendo también escasas posibilidades de precipitaciones y aisladamente algunos chubacos ligeros aislados. Mantenemos siempre el frente frío número 46 ingresando por la costa oeste de México. Siempre mantenemos el anticiclón en los niveles medios de la atmósfera localizado en el Golfo de México cubriendo Centroamérica con altas temperaturas y manteniendo un ambiente bastante caluroso y con pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día miércoles seguimos manteniendo la circulación del frente frío número 46 hacia el Golfo de México, pero el anticiclón en los niveles medios de la atmósfera seguirá afectando el área de Centroamérica como también a Nicaragua. Los meteorólogos informan que los vientos de dirección noroeste-este serán con 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 35 a 60 kilómetros por hora, principalmente en las zonas central y sur. María Esther Ordóñez, Acción 10. Alrededor de unas 20 hectáreas de bosques fueron afectadas por un incendio forestal.